Duelo por equipos La delantera es nuestra Recargando El enemigo tomó la delantera ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! UAB listo para la misión Copiado UAB en posición Reconocimiento en línea UAB sin señal Sin reconocimiento Tomamos la delantera Solicito apoyo aéreo Objetivo marcado UAB 3-1 está en posición Ataque en camino Fallaste Inténtalo de nuevo ¡Cambiando cargador! Perdimos la delantera La delantera es nuestra El enemigo tomó la delantera Copiado UAB en posición Reconocimiento en línea ¡Yo te cubro! UAB destruido Reconocimiento desconectado Tomamos la delantera Ataque aéreo de precisión Listo Perdimos la delantera Zona objetivo marcada ¡Vía libre! Copiado Lombob 3-1 acercándose Ataque en camino ¡Ataque en camino! ¡En línea! ¡Trasco tirador abatido! Estoy detrás de ti ¡Colega! ¡Apia en los cargadores! ¡UAB enemigo activo! ¡Apia en el área! ¡Apia en la espalda! ¡No te vengo! ¡No te vengo! ¡Va Dardo eléctrico! ¡Lanzando Dardo eléctrico! ¡Colega unéctrico! ¡No te vengo! ¡Colega unéctrico cargador! ¡No te vengo! ¡No te vengo! ¡No te vengo! ¡Hemos perdido mucho terreno! ¡Contraataquemos! ¡Hay un ataque aéreo hostil cerca! ¡Estoy contigo! ¡Estoy enviando el cargador! ¡Enemigo! ¡Yo te cubro! ¡U.A.B. enemigo arriba! ¡Recargando! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Suscríbete al cargador! ¡Objetivos avistados! ¡U.A.V. hostil en el área! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy recargando! ¡Ataque aéreo de precisión en espera! ¡U.A.V. aliado en posición! ¡Yo te cubro! ¡Solicito apoyo aéreo! ¡Objetivo marcado! ¡Solicito reconocimiento en mi ubicación! ¡El enemigo avanza! ¡Impacto! ¡Téntalo de nuevo! Misión perdida. Fuimos derrotados. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡UAB listo para la misión! ¡Cargando! ¡Solicitando reconocimiento aéreo! ¡Copiado! ¡UAB sobrevuela la zona! ¡Reconocimiento en línea! ¡Salt de fría en línea! ¡Atentos! ¡UAB retirándose de la zona! ¡Estoy contigo! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Energencia clara! ¡Va a dardo eléctrico! ¡Energencia clara! ¡Energencia clara! ¡Energencia clara! ¡Energencia clara! ¡Energencia clara! ¡Energencia clara! ¡Gracias! el enemigo en la zona UAB aliado en línea UAB orbita el área cambiando cargador solicitando reconocimiento aéreo copiado UAB en posición recargando atentos UAB retirándose de la zona ataque aéreo de precisión listo solicito apoyo aéreo objetivo marcado estoy cargando disparos fallidos UAB enemigo activo UAB hostil en el área mitad de la misión cumplida vamos por la victoria UAB aliado en posición UAB listo para la misión solicitando reconocimiento aéreo copiado UAB sobrevuela la zona reconocimiento en línea UAB aliado en línea atentos UAB retirándose de la zona más 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 i Solicitando reconocimiento aéreo Yo te cubro Paquete de ayuda aliado en la zona Visto el aliado ingresando a este sector Nuestro UAV orbita el área Cambiando cargadores UAV con poco combustible Regresando a la base Bombardero sigiloso aliado en camino Agregando cargadores Las de la base Ya sabes La base La base ¡Gracias! ¡Gracias! Último minuto ¡Recargando! ¡Balardo eléctrico! ¡Aquí al enemigo! ¡Aquí al enemigo! ¡30 segundos! ¡Nuestro UAV orbita el área! ¡10 segundos! ¡Balardo eléctrico! ¡Hunters! ¡Misión cumplida! ¡Excelente trabajo! ¡No! 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 ¡No!